Palmira, buenas tardes. La corte está interviniendo porque un juez de Texas había puesto restricciones, afirmando que la FDA se apresuró hace más de 20 años en aprobar este medicamento, a pesar que más de 5 millones de mujeres lo han usado. La incertidumbre sobre la píldora abortiva Mifepristón en Estados Unidos podría terminar el viernes. El nuevo plazo se lo impusieron los mismos jueces para tomar un poco más de tiempo para considerar las solicitudes de la administración del presidente Joe Biden y del fabricante de la píldora de laboratorios Danko. Los dos pidieron bloquear una orden judicial preliminar del 7 de abril emitida por el juez federal de distrito, Matthew Kashamarek, en Texas, que limitaría en gran medida la disponibilidad de Mifepristona mientras avanza el litigio. Esperamos que la Corte Suprema reconozca a la autoridad de la FDA en cuanto a su aprobación de la Mifepristona y cualquier otro medicamento y no permita que un ataque basado en ideología política cuestione esa autoridad que está basada en investigaciones, ciencia y medicina. La Mifepristona fue aprobada en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA para su uso junto con el misoprostol para interrumpir el embarazo dentro de los plazos legales contemplados por la ley. La Mifepristona constituye dos tercios de las píldoras abortivas que se usan en el país, según su fabricante. Más de 5 millones de personas han utilizado este medicamento de una forma segura y eficaz. Si desapareciera del mercado, las repercusiones serían de gran alcance. Esta batalla legal se produce a menos de un año después que la mayoría conservadora de la Corte Suprema anulara la histórica protección federal del aborto establecida hace décadas por el fallo Roe vs. Wade. Desde entonces, más de una docena de estados conservadores han prohibido o limitado el derecho a interrumpir el embarazo. Para complicar aún más la situación, un juez federal de Washington ordenó a la FDA que asegure el acceso a la Mifepristona bajo las reglas actuales en 17 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Colombia que presentaron una demanda por separado. El gobierno ha afirmado que esta sentencia y la del juez tejano entran en conflicto, creando una situación insostenible para la FDA. Hasta ahora, 18 de los 50 estados del país han prohibido el aborto o lo han tomado con medidas restrictivas en su contra. En 13 de esos estados, el acceso a esta práctica es imposible, aunque haya excepciones. Esto según cálculos de la organización Plan Parenthood. La Casa Blanca ha dicho que está preparada para una larga lucha legal sobre este tema. Palmira.